Hola, soy Marco, y les voy a contar cosas de mi abuela. Mi abuela no distingue las cosas importantes de lo que no lo son. Abuela, abuela, ¿me prestás la compu? Ay no, Marco, estoy diciendo cosas importantes. Mi abuela no se acostumbra a la tecnología. Marco, la compu no funciona. No sé, ¿te sale algo abuela? Es, me dice, cierra la ventana para continuar. ¿Y entonces cerrará? No funcionó. Tampoco se acostumbra a los teléfonos táctiles. Yo tengo este teléfono desde hace tiempo y es táctil, pero no me gusta para nada. Ni siquiera puedo marcarle a mi nieto. Miren. ¡Lo logré! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! Mi abuela me da más comida de la que puedo comer. Hay que abrir para desayunar hoy. Hay que beber. Hay que beber. ¡Ah! Mi abuela me da más comida. Pocah. ¡Lo enfácil! ¡Vamos! ¡ miss de la mañana! ¡Mai年 de la mañana! ¡Mai年 de la mañana! ¡Gracias! 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 ¡No, abuela! ¡No quiero más! ¡Ay, Marco! ¡Pero si no comiste nada! No hay peor cosa que interrumpan a mi abuela cuando están contando los puntos. Abuela, 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 abuela. Abuela, 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 ab Les gustó los videos, si les gustó, denle me gusta, y así yo puedo hacer otros videos, y díganme de qué lo quieren, y si no les gustó, no hagan nada, no quiero que no les den me gusta, así que denle me gusta, y comenten de qué quieren que sea el próximo video, y chau chau. Gracias.